Suspiro Norteño Amor, lo único que sé, que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele el pensar, que nunca me hacerás, de mí me enamoraste El día que de mí, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día que Tú de mi amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez la luz Y siguen brillando mis diamantes Mira que el día que de mí, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí, te enamores tú, voy a ver por fin, de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día que Tú de mi amor, te enamores tú, veré por fin, de una vez la luz Suspiro norteño Suspiro norteño